Hoy, 8 de marzo, es una fecha en la que seguimos conmemorando a todas las mujeres que son parte de nuestra vida. Mujeres que han creado impacto en las organizaciones del pasado, presente y futuro. Que hacen que el compañerismo sea una herramienta más para salvar la distancia que nos separa. Mujeres que encarnan la transparencia y la honradez en cada una de sus acciones, iluminando el camino con su integridad y ética en el trabajo diario. Mujeres sin miedo. Mujeres que demuestran una gran organización y metodología, forjando caminos hacia el progreso con determinación y en equipo. Mujeres que llevan consigo la vocación, inspirando a otras con su dedicación y compromiso hacia un propósito más grande que ellas mismas. Mujeres con pasión, pasión por el conocimiento, pasión por el cambio, pasión por la lucha, pasión por crecer, pasión para crear el impacto que tanto nos ha cambiado y que recordamos hoy y todos los días.